El control de calidad en pavimentos flexibles y semirrígidos juega un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras viales seguras y duraderas. Este proceso abarca una serie de medidas y protocolos que van desde la selección de materiales hasta la supervisión de la construcción y el mantenimiento de las carreteras, con el objetivo primordial de asegurar la calidad, durabilidad y eficiencia de las superficies de rodadura. Para comenzar, el control de calidad implica una exhaustiva evaluación de los materiales utilizados en la construcción del pavimento, tales como el asfalto, los agregados pétreos y los materiales de base. Se realizan pruebas de laboratorio para verificar sus propiedades físicas y químicas, asegurando que cumplan con los estándares de resistencia y durabilidad requeridos para soportar el tráfico vehicular y las condiciones climáticas adversas. Durante la ejecución de la obra, se llevan a cabo inspecciones continuas para garantizar que los métodos de construcción se lleven a cabo de manera adecuada. Esto incluye la correcta aplicación de capas de asfalto, la compactación adecuada de los materiales y la nivelación precisa de la superficie de rodadura. Cada etapa del proceso constructivo se supervisa de cerca para detectar posibles desviaciones o defectos y corregirlos de manera oportuna. Además, el control de calidad abarca la revisión y aprobación de los diseños de pavimentación, asegurándose de que cumplan con las especificaciones técnicas y normativas establecidas. Se verifica la resistencia estructural del pavimento, así como su capacidad para soportar cargas de tráfico y resistir las condiciones climáticas adversas. Uno de los aspectos más importantes del control de calidad en pavimentos es la prevención de posibles defectos y fallos. Esto se logra a través de una cuidadosa planificación y supervisión de la construcción, así como mediante la implementación de medidas de mantenimiento preventivo a lo largo de la vida útil del pavimento. La detección temprana de problemas y la aplicación de soluciones adecuadas contribuyen a prolongar la vida útil de la infraestructura vial y a reducir los costos de mantenimiento a largo plazo. Además del aspecto técnico y de construcción, el control de calidad en pavimentos flexibles y semirrígidos también abarca aspectos económicos y de gestión. Esto implica la optimización de recursos financieros y humanos, así como la planificación eficiente de los tiempos de ejecución de los proyectos para cumplir con los plazos establecidos y evitar retrasos innecesarios que puedan afectar el presupuesto y la calidad final de la obra. En resumen, el control de calidad en pavimentos flexibles y semirrígidos es un proceso multifacético que requiere una coordinación efectiva entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, desde ingenieros y contratistas hasta supervisores y autoridades reguladoras. Su implementación adecuada es esencial para garantizar la seguridad, durabilidad y eficiencia de la infraestructura vial y para satisfacer las necesidades de movilidad de la sociedad de manera efectiva y sostenible a lo largo del tiempo. Esta diapositiva muestra lo que significa un control de calidad. Claro, esto no es una vía, es una edificación, pero por lo que aparenta la fotografía es que las edificaciones encima de la fundación, por supuesto, no han soportado el peso propio, la cimentación y obviamente todas las columnas y la estructura en general ha resquebrajado. Obviamente esto, si lo pasamos a vías, se traduce en fisuras, grietas, deformaciones prematuras, proyectos que son dimensionados para 10 años, para 20 años, que al cabo de 2, 3 años ya sufren deterioros prematuros. La idea entonces es que el control de calidad realmente sea una norma en todos los procesos constructivos de una vía. ¿Qué se entiende por control de calidad en proyectos de pavimentación? Vamos a ser específicos. La norma ISO 8402 del año 94, que tiene que ver con las técnicas y actividades operativas que son usadas para reinar los requisitos de calidad. Definen como a un estudio de calidad muy importante, como temas, como interrogantes muy importantes, definir qué, quién, cómo, dónde y cuándo. Estas definiciones constituyen la base de un estudio de la calidad y el control de la misma. Pero este estudio debe apuntar hacia un resultado desde el punto de vista técnico, económico y ecológico. ¿Cómo se define el control de calidad en un pavimento? ¿Qué se entiende por ello? Como un conjunto de actividades, ¿no? Dentro de ellas, control de materiales, la cantidad de obra, personal, procesos, ¿no? ¿No? Procesos, dentro de los procesos tenemos los ensayos in situ, en laboratorio, ensayos destructivos, semidestructivos, etcétera, ¿no? Relacionadas con el cumplimiento, como aquí lo dice a continuación, de límites, de ensayos, criterios y parámetros debidamente, estos parámetros están debidamente especificados en un expediente técnico o norma técnica referencial de pavimentación. Puede ser la SEGID 2013, puede ser el manual de materiales, puede ser la norma de NID de Brasil, de NIMBIAS de Colombia, en fin. Se debe tener en cuenta, ¿no? Hagamos un análisis de lo que significa control de calidad. La mala calidad, ¿no? De un servicio, no solo implica costos por los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Que eso significa un desperdicio. Si está con calidad inaceptable, pues simplemente no pasa, no cobramos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso significa, pues, costos por materiales utilizados, con desperdicios. Y mano de obra utilizada también en estos procesos fallidos. Pero además, ¿no? Implica costos por inspecciones y ensayos realizados en el proceso, porque de todas maneras, ¿no? Se paga un control de inspecciones, ¿no? Y se realizan ensayos. Muchas veces los ensayos no son los suficientes en cantidad o los adecuados o realizados de acuerdo al procedimiento de ensayo, a la normativa, y eso acaban siendo, terminan siendo fallidos. Esto pasa, por supuesto, por un costo que tiene que ser asumido por el ejecutante, el ejecutor, en este caso, el contratista, ¿no? Costos por los equipos utilizados en el proceso fallido, costos por atrasos, ¿no? Incluso costos por extraer y deshacerse de los propios desperdicios, ¿no? Que pueden, ¿no? Si tenemos que rehacer y, ¿no? Y el supervisor nos exige, pues, sacar ese material de la zona, ¿no? Donde ha sido fabricante, fabricada, ¿no? La partida, ejecutada la partida, ¿no? Tenemos que sacar ese material. Va a significar un impacto ambiental, va a significar un costo por distancia de transporte, etcétera, etcétera. Agrupando los costos que genera el control de calidad en un proyecto de pavimentación, siendo específicos, se puede clasificar en estos cuatro tipos de costos. Prevención, evaluación, costos por fallas en la realización de la obra y costos por fallas observadas después de la terminación de la obra, que es conocido como vicios ocultos, ¿no? Eso sucede cuando no se detecta durante el proceso, ¿no? Ni antes ni durante el proceso, sino después, detectan fallas, ¿no? Y eso porque los controles de calidad también tienen su frecuencia y esas frecuencias no son, pues, metro a metro, ¿no? De ahí a que en la medida de lo posible debemos utilizar controles que sean integrales, que sean continuos, ¿no? Como lo mencionamos en el curso de construcción de pavimentos, ¿no? Una cosa es verificar puntualmente un grado de compactación, la densidad del suelo en ese punto para verificar, para compararla con la densidad del laboratorio y obtener el grado de compactación. Y otra cosa es, o sea, en un punto, de aquí a 100 metros más, a 80 metros más, y en ese ITERI, ¿qué sucede? ¿no? Tenemos la seguridad y el control. Esos son los llamados vicios ocultos. Puede ser que en un sector falló, en un sector donde no se hizo, pues, el control de densidad de campo. Los costos de prevención son aquellos en el que incurre el contratista, destinados a evitar y prevenir errores, fallas, desviaciones y o defectos en el pavimento durante cualquier etapa del proceso constructivo y administrativo, ¿no? Ojo, a esto se le, esto se resuelve con la revisión del proyecto, ¿no? Los costos de prevención que tiene que asumir el contratista, ¿no? Pasan por contratar a un profesional que revise el proyecto. Ahora, usted dirá, pero si tengo un proyecto pequeño y no tengo presupuesto para hacer revisión del proyecto, y es que la realidad latinoamericana, como vamos a mostrar en una diapositiva en adelante, nos demuestra, pues, que no hacemos proyectos hoy y los ejecutamos mañana, ¿no? Ni lo hacemos este mes y al mes siguiente se ejecuta, ¿no? Eso es un gran problema. De manera que cuando ya llega el momento de la ejecución, el proyecto ha quedado obsoleto, o en todo caso hay que actualizarlo, ¿no? Los controles o los ensayos que se hicieron las verificaciones ya no, ya perdieron su validez en la mayoría de los casos. Por eso la revisión del proyecto es un costo que debe incluir el contratista, ¿no? Si no lo considera, si no lo está considerado dentro de su partida, desde su presupuesto, ¿no? Usted se adjudicó la obra sin esta partida, pues, tiene que asumirlo como tal, porque eso no es un, realidad no es un gasto, es un costo, es un costo de inversión. No es un gasto, una cosa es un costo, otra cosa es un gasto. No es un gasto. Costos de evaluación son los que incurre el contratista destinados a qué? A medir, verificar y evaluar la calidad de los materiales, ¿no? Elementos, productos y o procesos, como en el caso, pues, de, de, de vialidad, granulometría, humedad, densidad, grados de compactación, deflexiones, tasas de imprimación, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí nos hemos olvidado, pues, este, están los controles de, con diamantina, ¿no? Sacar los, los testigos en la carpeta fáctrica ya terminada, ¿no? Así como para mantener y controlar la producción dentro de los niveles de calidad previamente planeados y establecidos por el sistema de calidad y las normas aplicables. Este segundo, eh, ítem de costos, ¿no? Eh, se puede resumir en, en esta, en estas, en esta parte en rojo. Controles durante el proceso constructivo, ¿no? Son costos, esos sí, inevitables. Todas las agencias de transporte, esos sí, las consideran, ¿no? No solamente el ministerio, sino hasta la propia municipalidad, por más pequeño que sea el proyecto, debe considerar costos de evaluación, porque son controles durante el proceso constructivo. ingresa a nuestra página web www.encap.edu.p para acceder al curso completo más material y certificado con código QR.